Todos los martes y todos los jueves que se debate en el Congreso, los martes en todo el país se hace el Martes Verde. Entonces hacemos poñuelazos en todos los puntos del país. Acá lo hemos estado haciendo en distintos puntos porque la verdad es que en los últimos tiempos mucha juventud se ha sumado a la campaña, se ha sumado al tema del aborto, a debatir, a conocer, a exigir el ESI junto a las feministas y junto a toda esta situación que se está viviendo que es un momento histórico. Entonces esta vez lo hacemos en el Polivalente de Arte para apoyar el debate y para decir, bueno, quiénes estamos de acuerdo con esto y por qué creemos que es necesario que se despenalice el aborto. En este caso, ¿a qué hora es la convocatoria? La convocatoria es a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Están invitados todos los que quieran participar, todos los que quieran ir. Ustedes también si quieren estar ahí. Van a haber chicos de otras escuelas también. Vamos a estar participando con nuestros pañuelos, con nuestras banderas. Bueno, consultarte también, ¿cómo ven el debate que se viene llevando adelante en la Cámara Baja? Bueno, la verdad es que nosotras celebramos a nuestras y nuestros y nuestras representantes dentro del Congreso. Porque realmente acá, creo que hasta hoy, estaba Dora Barrancos, que estuvo en la universidad, que tuvimos el placer de ser recibidas ayer en el hotel donde ella se estaba hospedando. Y la verdad es que es un lujo escuchar historiadores, sociólogos, médicos, psiquiatras, nosotras, las feministas, el pueblo, las mujeres, las personas que tenemos mucho para decir. Porque que el debate del aborto esté en boca de mucha gente es genial. Bueno, ayer, antes de ayer, Dora Barrancos estuvo en la universidad dando una charla. Y bueno, también se debate esto de que, bueno, estás a favor de la vida, estamos a favor de la vida de las mujeres. Queremos salvar las vidas de las que están vivas, de las personas nacidas que están vivas y que tienen derecho a ejercer la autonomía sobre su cuerpo y ejercer este derecho a decidir. Porque podemos todavía, las mujeres, en el 2018, desde el 1800, depender del Estado y de la Iglesia para tomar una decisión. Podemos todavía en una escuela privar a los niñes en esa edad tan inquieta de la adolescencia, negarles el derecho a la educación y no darles ESI. La juventud que tiene 16 años tiene derecho a votar un presidente. ¿Cómo es que no tiene derecho a tener educación sexual dentro de una institución? ¿Y cómo es que no tiene derecho a una educación laica? Entonces, todo esto tiene que ver con estos debates, con estos martes, con estos jueves y con que las jóvenes se acerquen y toda la juventud esté tan empapada de este tema, más que los mismos adultos.